¡Hola a todos! Bienvenidos a otro vídeo de la web ReparaTúMismo. El presente vídeo está dedicado a unas bombillas LED de bajo coste que compré para el coche y las mismas no me han funcionado. Después de estar buscando y buscando el motivo de por qué la bombilla se encendía cuando la colocabas en el casquillo, según la colocas, hace un pequeño flaseo, llega a encenderse, pero cuando la quieres dejar colocada en el casquillo, la bombilla no funciona. En cambio, cuando pisamos el freno, la bombilla sí que se enciende. Después de mucho buscar y buscar, pensando que era problema de la bombilla, que era problema de los polos, etc. El problema es que, internamente, la bombilla está mal diseñada. Cuando colocamos la bombilla, y la misma se ilumina con las luces de posición, alimenta 12 voltios entre un polo y la masa. Pero, en cambio, el otro polo, en lugar de dejarlo al aire, inerte, el coche lo que está haciendo es inyectar señal negativa, voltaje negativo. Vamos a comprobarlo. Hoy está un poco complicado, ya que no tengo ayudante. Tenemos un negativo. Tocaremos uno de los polos. Repetimos. Tocamos el polo de las luces de posición. Tenemos 12 voltios. Tocamos el de la luz de freno. No tenemos nada, tenemos cero. Pero, si lo comparamos uno con el otro, tenemos 12 voltios. Es decir, entre los dos polos positivos de la batería, cuando el pedal de freno lo tenemos en reposo, por dicho pedal de freno, el coche está inyectando tensión negativa. Por lo tanto, al meterle positiva por un polo de la bombilla y negativa por el otro polo, más la masa negativa, la bombilla internamente, ya digo, por estar mal diseñada, queda inutilizada, queda apagada. Por lo tanto, es un problema de la bombilla. Yo digo que supongo que con bombillas de mayor coste no sucederá, pero con estas de bajo coste, pues la verdad es que no me ha dado un resultado. Bombillas que no me valen para nada. Pues nada, espero que esta pequeña aclaración os pueda ser de ayuda, ya que yo buscando el problema he dedicado ya bastantes horas hasta que me dio por medir tensión entre los dos polos positivos de la bombilla y ver que el problema no es del coche, ya que en dos coches que he probado sucede lo mismo, el problema es de las bombillas. Ni en uno ni en el otro coche me funcionan las mismas. Pues nada, habrá que inventar alguna otra cosita para las bombillas, para darle una utilidad y no dejarlas en el cajón del olvido. Bueno, espero que os sirva el vídeo de ayuda, que no perdáis tiempo como me ha pasado a mí con las bombillas. Y nada, a lo de siempre, un saludo y que sigáis visitando la página web y los vídeos. Repara tú mismo. Aún no hemos acabado. Como añadido del vídeo es que en una bombilla normal de filamento, si aplicamos negativo en la carcasa, como es natural, y positivo en uno de los polos, se nos enciende uno de los filamentos, al aplicar positivo al otro se nos enciende el segundo filamento, pero si aplicamos positivo encenderemos uno y negativo, al aplicar tensión negativa y tensión negativa en la carcasa no sucede nada. Por eso las bombillas clásicas funcionan en el coche, en cambio las bombillas LED he tenido problemas con ellas y las mismas no funcionan. Espero que la explicación pueda seros de ayuda.